Muy buenas a todos, les doy la bienvenida a mi canal, mi nombre es Fer Casas y en el día de hoy empezamos un vlog. Hoy es viernes 16 de junio y el domingo es el día del padre, entonces bueno, vamos a tener así como un fin de semana movidito, pede de festejos. Así que nada, por eso empecé este videito, son las 11 menos 5 de la mañana, yo estoy tomando unos mates, acomodando la pieza, todavía tengo el pijama puesto básicamente. Y ya me voy a cambiar igual, pero estoy a medio cambiar, porque me llamaron para ir a trabajar, así que esta tarde tengo que ir a trabajar, pero bueno, nada, esta tarde, pero tipo 12 aproximadamente me tengo que ir a tomar el cole, así que nada, me tengo que preparar así, pero a la vez tengo que dejar todo preparado para él y también, entonces tengo que hacer todo rápido. Así que bueno, nada, eso es lo que vamos a estar haciendo básicamente, voy a estar trabajando a la tarde y a la noche vamos a comer a la casa de Celeste otra vez. Así que bueno, nada, vamos a ver qué hacemos. Así que bueno, vamos a continuar con este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas a todos, hoy es otro día, hoy es sábado 17 y bueno, como estuvieron viendo, o sea, clip, 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 pero la señora no daba la face por acá. Nada, nada, ayer creo que les dije que me iba a comer a la casa de Celeste otra vez como últimamente todos los viernes, vamos a correr un poquito hasta acá, ahí. Y bueno, nada, comimos lo que vieron básicamente, lo cocinamos, nosotros obviamente no pedimos y sinceramente estaba, no, no, un millón de diez básicamente. O sea, riquísima la comida que comimos a la comida que comimos a la noche, mortal. Y bueno, nos quedamos ahí hablando y hablando y hablando y después me vine a acostar, hoy me levanté y básicamente no filme nada porque siempre es lo mismo, o sea, me levanto, tomo mates mirando algún videíto, después ya me levanto y bueno. Bueno, limpio la pieza, cambio la sábana, limpio el piso, los muebles, acomodo, me baño, todo. Lo que hoy hice fue perfilarme el rostro que no se los mostré porque como les digo, sí, yo se los he mostrado muchas veces en otros videos, entonces como, no sé, me da como aburrido mirar siempre lo mismo. Y nada, me hice la rutina de skin care, hoy no me puse una mascarilla, hoy me hice rutina de skin care, pero la verdad me encantó como me quedó la cara. Esa crema de vitamina C, muy buena. Lo que sí hice hoy a la mañana, que anda Maxi por acá dando vueltas, pero hoy a la mañana fui a comprar el regalo para el día del padre porque siempre a último momento. A mí me pasó porque anda dando vueltas para acá, así que nada, les iba a mostrar pero después me olvidé y quería llegar rápido, entonces bueno, eso. Hoy a la mañana fui a buscar eso, volví, limpié la pieza, me bañé, bueno, acá está. Puse a lavar ropa, puse como dos o tres lavarropas porque siempre se ensucia ropa, yo no sé si la ropa se regenera sola o qué pasa, pero o sea, lavo un montón de ropa, pero volví al canasto y ya hay un montón de ropa para lavar, no sé si a ustedes les pasará eso en su casa, pero acá es increíble. Y bueno, nada, eso, ya me cambié, ya listo y ahora lo que voy a hacer es cortarme las cutículas de esta mano porque esta ya me las corté anoche, pero Lee me quiso pintar las uñas, así que me las pinto así, después lo voy a pasar a la mano yo arriba porque me quedo medio clasito. Y bueno, nada, me corté las cutículas y me doy una mano acá, dos acá, en fin. Me las arreglo, pero bueno, nada, ya estoy lista, estoy esperando que la piel se calme un poquito, me absorba la crema para maquillarme porque tengo ganas de ponerme algo, no, no, no mucho, pero tengo ganas de hacerme como algo lindo por ser sábado. Así que bueno, nada, eso es mi día, no sé cómo va a seguir, Lee a las 7 tiene un cumpleaños de una amiguita de 7 a 10, así que la vamos a llevar al cumple y nosotros supongo que iremos a dar vueltas a tomar mates mientras ya está en el cumple. Y bueno, nada, eso, súper tranquilo, un día súper tranquilo, esta noche también va a ser súper tranqui. Así que bueno, eso es como la cosa del día, básicamente, por acá vamos, que no había dado la cara todavía. Estuve ahí haciendo mi rutina de skin care mientras me cambiaba y cantando unas cancioncitas, que no las pongo porque, o sea, yo no tengo copyright todavía, porque, bueno, nada, pues, no llegamos, ya vamos a llegar, o sea, aún no llegamos, pero igual YouTube me pone derechos de autor, así que no, nada, tuve que poner mute esa parte. Pero bueno, acá estamos y bueno, nada, así se va desarrollando el día, vamos a decir. Voy a aprovechar a grabar video de productos, no, favoritos, no productos ninguno. Bueno, sí, de productos favoritos, vamos a decir. Voy a aprovechar la soledad del hogar, a ver si puedo grabar, porque en realidad yo este video ya lo había grabado, pero no me gustó la luz, no me gustó cómo se escuchaba, no, no, no me gustó, la verdad no me gustó. Así que bueno, no tengo que volver a hacer. Bueno, son cosas que pasan. Pero para eso me quiero pintar un poquito porque cuando la cuestión está media calefaccionada, acá se me pone como coloradito y tengo como la piel, entonces, nada, me quería pasar un poquito. Así que nada, no, miren, crisis. O sea, miren, se me rompió la brocha, pero bueno, ahora ya la voy a arreglar. Ahora voy a grabar el video y después la voy a pasar algo, la voy a arreglar porque, o sea, no, no puedo tenerla así porque se me va a... Aparte a mí me gusta agarrarla bien del mango y ahora la tengo que agarrar de acá porque si no se me mueve toda. Así que bueno, igual de todas maneras no me aplico base, nada, me estoy poniendo un poquito de polvo nada más como para bajar esta rojez un poquito porque, o sea, yo este polvo lo uso para sellar, pero no es traslúcido, da color. No da color de la base, es este, el material de color TREM. No, no, tranqui igual, no es que te... no es una base, obviamente, pero tampoco es un polvo traslúcido. Pero entonces, este, nada, a ver ahí, más o menos, creo que ahí bajó un poco. Igual ya bajé la calefacción, lo que pasa que no me di cuenta, yo la había prendido a la calefacción para secar un poco de ropa y no me di cuenta que estaba prendida, así que bueno, ahí la bajé. Va, la puse, la apagué básicamente porque. Y la verdad que abriría una ventana porque está bastante caluroso está, la verdad. Voy a poner esta, las fases de Natura, que es la máscara de pestañas transparente, que es la que yo uso para peinar las cejas de toda la vida básicamente, obviamente que no está. Antes usaba la de Abon, pero una viejísima. Y nada, después como empecé a vender Natura me compré esta, pero para mí son todas iguales, sinceramente. Es una cosa, un poco de máscara de pestañas, que estoy usando esta en este momento, que es, son los productos que tengo en, para esta sí voy a usar el espejo, son los productos que tengo en mi proyecto, en mi proyecto PAM, que si no lo vieron en ese video vayan a chusmear. Y bueno, obviamente, como siempre les digo, suscríbanse al canal, denle me gusta a todos los videos, comenten, si no quieren comentar nada específico en el video, dejen un puntito, un emoji, una coma, un algo, porque así me ayudan a seguir creciendo. Activen las campanitas, va, la campanita, así YouTube les avisa cada vez que yo subo un video. Y bueno, como siempre les digo, muchas gracias realmente por el apoyo, por estar ahí atrás, mirando todo lo que yo hago. A mí me ayudan muchísimo. Y no se olviden, vuelvo a insistir, de suscribirse, porque la verdad que, nada, vamos creciendo, estoy súper contenta. Miren, miren lo que es esto. O sea, guarda. Estoy súper contenta porque el canal, nada, está creciendo cada vez más. Y nada, eso me pone muy feliz. Así que bueno, nada. No se olviden de suscribirse, vuelvo a insistir. Porque estuve mirando las analíticas del canal. Y un porcentaje muy grande de la gente que me mira no está suscripto. Entonces, a vos, que estás mirando mi video, que te gusta mi video, porque te hago reír, porque lo que sea, básicamente, suscríbete. No te cuesta nada, apretá y pim, suscribir y suscríbete. Haceme el aguante. No me dejes morir. Y suscríbete. Bueno, te lo pedimos, por favor. Así que bueno, nada, eso. Suscríbanse, que a mí me ayudan un montón suscribiéndose. Así que les agradezco un montón. Y miren, poniéndome nada, cómo cambia la cara. O sea, ya es un montón. Y no me puse dos, tres cosas, me puse nada más. O sea, un montón. Y me voy a poner los labios de este, que también tengo en el proyecto. Lo que pasa es que estoy tomando mate, si se me va, pero bueno, por favor. Me voy a poner igual. No da color, nada. Sí, da color. Pero da un colorcito nada. Es casi un brillito. Ah, vamos. Igual este no viene más. El tono es Warm Honey 227. Igual no viene más. Esto fue una edición limitada, el packaging insuperable. Realmente, miren lo que es hermoso. Pero bueno, nada, vino una edición especial. Igual, miren, eso es lo que me queda, básicamente. Lo uso un montón. Más que nada para ir a la escuela, porque te da un tono en el labio, pero no es U y me gusta. Marroncito como los que me gustan a mí. Así que bueno. Ahora vamos a hacer un espacio publicitario hasta que ustedes van a ver el próximo clip porque ahora me voy a grabar el video de favoritos. Así que nos vemos un ratito más tarde. Bueno, o sea, acabo de terminar de grabar el video de favoritos. Yo, o sea, no sé, todavía obviamente que no empecé a... O sea, no vi los clips, no, nada. Lo que hablé, no, creo que nunca hice un video tan largo como este de favoritos. Y mostré tanto producto, está bien, de dos meses acumulado, pero igual, tanto, tanto hablé. O sea, primero que tengo la boca seca, no tengo más labial. O sea, estoy muerta. No sé cómo voy a hacer para editar ese video. Ahora me voy a poner a preparar a Lee porque falta poco para que llegue la hora. Estamos a una hora del cumpleaños. Son las 6 y 5 de la tarde y ella tiene el cumpleaños a las 7. Pero cómo para allá ir, para que después, a último momento, no estar como locas. Y bueno, en fin, voy a acomodar todo el tema de los productos que acabo de mostrar. Así que bueno, ay, Dios, estoy desequilibrada totalmente. O sea, literal les digo, necesito como, cállese señora, deje de hablar, por favor. Un ratito. Llámese a silencio, por favor. O sea, experimente lo que es el silencio. Tengo ganas de eso, básicamente. Ay, Dios mío. Así que bueno. ¡Manos a la hora! Bueno, recién salimos del súper, vinimos a comprar la comida para esta noche y ahora nos falta el pancito porque, por supuesto, como todos los fines de semana, fiambrecito. Fiambrecito de fin de semana. ¡Gracias! 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 Bueno, me falta un aro porque se me cayó. Ahora me lo voy a poner. Cuestión. Ya llegamos. Compramos para comer. Maxi se va a preparar una riquísima picada. La fuimos a buscar a Libia. Y de paso, ya que fui, me compré algo que el otro día quise tomar y no tenía. Y me compré unos tecitos de manzanilla porque el otro día estaba inflamada, quería tomar y no tenía. No sé por qué. Es raro que me lo haya tomado todo, pero bueno, obviamente que fui yo porque nadie toma. Así que bueno. Y compré también la manteca para hacer la pasta fruela para mañana. Así que vamos a preparar la picada. ¡Gracias! Muy buenas a todos. Hoy es domingo 18 de junio. Es el Día del Padre acá en Argentina. Así que a todos los papás les mando un beso enorme. Que tengan un feliz día. Que bueno, la pasen bien festejando en familia. y bueno, para todos aquellos que no lo tengan físicamente pueden conectarse igual porque o sea, siempre, como les digo, siempre básicamente nunca van a dejar de ser nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos o quien sea básicamente que parentesco tenga con nosotros, quiero decir. Nunca lo van a dejar de ser. Así que tomarse un ratito el tiempo para conectar de alguna manera con ese ser querido que ya físicamente no está pero que espiritualmente siempre va a estar y en nuestro corazón también. Así que les mando fuerzas a esas personas y que sirve conectarse un ratito como sentirse otra vez con esa persona. Así que bueno. Bueno, nosotros por lo pronto como vieron yo estuve levantándome para hacer la pasta ferole que ayer al final no la hice. Ya la terminé. Ahí les voy a mostrar cómo me quedó. Y bueno, ya nos estamos preparando para irnos. Yo vengo a sacar ropa de la ropa que puse a lavar. Ya a tenderla en el tender así se me seca. Y ya prepararnos para irnos a comer un poquito así que como para variar porque estas fechas ¿para qué son? Si no, para comer. Así que nada, eso. Y bueno, vamos a ver qué hacemos durante el día. Por lo pronto ya son las 12 menos 10 así que vamos preparándonos porque encima en la casa de mi abuelo comen súper temprano 12 y media ya comen así que falta un ratito así que ya nos vamos preparando. Así me quedó la pasafreola porque yo no le pongo las tiras arriba. La dejo así tipo tarta. La hice de membrillo y la verdad no sé, bueno, no sé si tiene mucha pinta pero bueno, nada, es lo que hay. ¡Jajaja! ¡Gracias! Muy buenas a todos. Hoy es lunes 19 y son las 3 y 5 más o menos de la tarde. Vieron lo que hice mi papá cocinó un guisito que a mí me encanta. Así que bueno, comimos y ahora voy caminando a la casa más y si ya se fue temprano no comió él porque bueno, eso lo van a ver en proyecto casa propia pero bueno, ahora me estoy yendo a la casa porque tenemos que limpiar así que bueno, nada, de lo que vayamos a hacer hoy ahí no ustedes no van a ver nada acá en este video si lo van a ver en proyecto casa propia que después lo van a estar mirando así que nada, estoy cansada hablar y caminar no está haciendo negocio por eso voy con estas pintas espantosas que tengo porque me voy a llenar de polvillo obviamente de mugre así que bueno, yendo lo que sí me olvidé los guantes para limpiar pero bueno, no importa ya está no voy a volver ahora porque ya estoy casi a la mitad del camino básicamente así que bueno, esta noche no vamos a hacer nada nos vamos a quedar en casa Maxi se va a comer con los amigos hoy a la noche y nosotros con ellos quemamos casita y lo que tengo van a hacer ya que voy a enmugrentarme todo básicamente es hacer un spa en casa mimarme un poquitito porque después de verme con estas pintas realmente necesito aunque me vaya a dormir y tenga el pijama puesto pero necesito mimarme así que esta noche vamos a hacer un lindo spa en casa después de comer así que bueno vamos a trabajar un ratito bueno como vieron hice como que todo tenía ganas como de mimarme un poquito entonces me exfolié bueno como vieron mi rutina de ducha y mi post ducha rutina básicamente ahora lo que hice fue secarme el pelito me puse un protector solar un protector imagínense como me queda el pelo poniéndome protector solar así los pelos escoba de paja directamente no un protector térmico me puse y me sequé el pelo ahora lo que voy a hacer es ponerme este aceitito que no se los puse porque no me lo iba a poner pero bueno nada me lo voy a poner así termino con la rutina de cabello es este que no se ve nada básicamente es el de abón el de abón de la línea advanced technique el brillo extremo el verdecito es que es bastante líquido pero es buenísimo me voy a poner un poquito de esto que ya lo llevamos bastante bastante como para finalizar bueno ahora nada estoy acá en la pieza tranquila mirando videos de youtube poniéndome al día con youtube y les voy a mostrar lo que estoy haciendo básicamente acá tengo el aceitito el control estoy mirando videos y tengo mis agendas todas todas dos esta que es la que uso para para mi vida vamos a decir ay miren esta esto lo hizo olivia pero bueno nada mi agenda que uso para mi vida y esta es la eje expresamente para los videos de youtube y acá tengo el mate que ahora ya voy a empezar a tomar con las masitas que la verdad me salieron ricas o sea son ricas pero me pasé un poquito de cocción y son medias duritas digamos a mi me hubiese gustado más que me salgan más esponjositas pero bueno nada no están feas no están quemadas están como más sequitas pero bueno al ser gorditas entonces nada tienen o sea tienen buena textura digamos así que bueno acá estoy ahora me voy a tapar con esa matita porque tengo frío en los pies así que bueno me voy a tomar unos matecitos y después ya voy a dormir no voy a hacer más nada estaba notando que tengo como marquitas bueno este es un momentito pero tengo como la piel coloradita así como marquitas manchitas varias y me parece que voy a tener que arrancar otra vez con la vitamina C para que empiece a controlar esas manchitas porque hace bastante igual que no me aplico vitamina C porque estuve como cambiando serum digamos y es suficiente que no aplico vitamina C y me parece que lo que necesito es una vitamina C así que la vamos a poner en práctica nuevamente porque me está gustando que no salgan así tantas manchitas así que bueno a tomar unos matecitos y seguramente no voy a hacer más nada así que seguramente ya es como si si llego a hacer me está poniendo nerviosa esta ceja si llego a hacer algo igual les voy a mostrar pero obviamente que no creo ya tengo puesto el pijama lista ok para dormir así que bueno vamos a ver que nos depara el final del día básicamente del día de hoy y vamos a ver que nos depara el día de mañana porque seguimos porque en realidad mañana es el feriado hoy es puente como les decía así que bueno mañana seguimos desferiadito así que bueno vamos a ver que nos depara